El Galeno El Galeno El Galeno El Merengue del Ramada La Alegría del Malecón La Mujer que me domina Y el Santo Ocho en el Callejo ¡Ay Dios! Estoy aquí nuevamente En mi país para los santos vigentes ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha salido de mi alma Vamos, 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 vamos De nuevo aquí, estoy aquí nuevamente En mi país, para gozar con mi gente El cocinado en el vacío, la gira, el campo y la playa El cura, el mami, la arepa y el guaramo de caña De nuevo aquí, estoy aquí nuevamente En mi país, para gozar con mi gente Vuelvo a respirar la brisa, de los campos de mi tierra Vuelvo al perico ripiado, y al regazo de mi hermana De nuevo aquí, estoy aquí nuevamente En mi país, para gozar con mi gente Hoy estoy de nuevo aquí, compartiendo con los míos Aroqueando en el conuco, y bañándome en el río De nuevo aquí, estoy aquí nuevamente En mi país, para gozar con mi gente Vamos Como mi tierra no hay dos Si no, pregúntale por los mí Como, 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 como No hay dos Gracias.